Esto es lo que sería una prótesis mecánica totalmente funcional para personas que sufrieron lo que sería amputación de brazo por debajo del codo. Este tipo de prótesis funciona con el accionamiento de lo que sería el codo. La persona al momento de lo que sería doblar el codo podrá realizar distintas tareas que le permitan tomar objetos, escribir, ya sea tomar agua o cualquier otra cosa que él desee hacer. Simplemente para realizar lo que sería hacerle la vida más fácil a lo que sería la persona que lamentablemente no tiene lo que sería su extremidad. Para realizar lo que sería este tipo de prótesis lo primero que hacemos nosotros sería un estudio biomecánico. El estudio biomecánico mediante fotos y videos que tomamos de la persona amputada sacamos medidas y algunos lo que serían momentos, movimientos, aceleraciones y todo lo que sería para lo que sería la realización de la prótesis. Posteriormente toda esta información la almacenamos en un software que nos permite crear un software para crear algunos lo que sería tamaños, distancias y todo lo que sería relacionado a nuestra prótesis. También nosotros nos encargamos en lo que sería el diseño de lo que serían los dedos, la palma, el brazo, el antebrazo y lo que sería el socket donde entraría lo que sería nuestro muñón. Todo esto lo realizamos ya sea con software especializado, ya sea de la materia de Autodesk, lo que son AutoCAD o Solidworks, que son software especiales para ingeniería. También utilizamos lo que serían máquinas como las que tenemos acá en nuestra espalda que son impresoras 3D en las cuales utilizamos distintos materiales como lo son TPU que es material flexible, utilizamos lo que sería PET-G, lo que sería un material, un plástico muy similar a lo que sería el plástico del PET y también utilizamos lo que sería resinas. Todo esto en conjunto para poder realizar lo que sería un miembro superior para la persona adecuado para ella. Además, nosotros nos encargamos por medio de distintos, por así decirlo, compañeros que tenemos en nuestro club de llevar una revisión médica y de fisioterapia, todo esto para que la persona se acostumbre a su prótesis y le sea todavía más fácil para ella poder manejarla. Ahora explícame de manera terrenal, porque yo no le entiendo a todas tus maquinitas, pero yo sé que tú me lo, así como me explicaste bien bonito este funcionamiento y que te felicito por ello, estas herramientas que tienes atrás, ¿cómo las utilizan para poder hacer esto? Nosotros, una vez que nosotros tenemos lo que sería el modelo de lo que sería el dedo, la palma o lo que sea la pieza que vayamos a realizar, se importa, por así decirlo, lo pasamos a otro tipo de programa en la computadora que lo rebana prácticamente en pequeñas rebanadas de hasta 0,1 milímetros. Entonces, todo esto, las máquinas, una vez realizamos cortes, lo que sería algo similar a rebanadas de pan y se van apulando una sobre otra, mediante lo que serían las máquinas que tenemos a nuestra espalda, depositando lo que sería el material plástico o resina. Estos de aquí, porque todo eso no es para eso. Sí, así es. Todos estos materiales son de bajo coste, para eso estamos utilizando este tipo de plástico y este tipo de tecnología, también para que las personas puedan tener acceso a lo que sería una prótesis de calidad y accesible económicamente. ¿Qué ha representado para ustedes como estudiantes de la Universidad Michoacana crear este tipo de proyectos que, bueno, sería para el beneficio importante de la Universidad Michoacana? Sí, claro que sí. Para nosotros como estudiantes, la verdad, es un gran logro porque aquí aplicamos lo que serían ámbitos relacionados a los que nosotros estudiamos. Por lo general, nosotros como ingenieros mecatrónicos, tenemos lo que sería una rama terminal que sería la biomecánica, que se especializa en la realización de prótesis, órtesis y todo este tipo de cosas para poder ayudar a las personas. Para nosotros, nuestros maestros, que nos han ayudado muchísimo en lo largo de estos largos tiempos de investigación y todo lo que hemos hecho, pues sí, ha sido muy constante en lo que sería... También es algo un poquito complicado porque, pues como todo, tenemos que dedicarle muchísimo tiempo, lo que a veces a nosotros nos perjudica. Además, pues, pero sin embargo, la satisfacción que tenemos al momento de entregarle lo que sería nuestra prótesis a la persona es una satisfacción que la verdad vale la pena. ¿Sabes cuánto económicamente representa esto que ustedes hacen? Si alguien lo quisiera adquirir, por ejemplo. Por supuesto que sí, este, para este tipo de prótesis son de bajo coste. Este, hemos encontrado que en el mercado rondan, pues, alrededor de este tipo de prótesis ya sean mecánicas hasta los 120 por arriba, muchísimo más. Y la de nosotros, pues, este, la verdad no llega a ese grado. Este, es por lo que, pues, es muy accesible para todo tipo de personas que lo quiera obtener. Además, con el apoyo de lo que sería patrocinadores que podemos buscar o se buscan por alguna parte, pues, les puede salir todavía muchísimo más barato. Ajá. Me dice tu compañero que, bueno, es un servicio social. ¿Cuántos participan, participan, nada más tú y él en este proyecto o son más...? Este, actualmente... ¿Tú y él? Mi compañero y yo somos los encargados, por así decirlo, de lo que sería el área de manufactura y todo lo que se realiza del diseño. Además, este, tenemos otros compañeros de lo que sería nuestra misma facultad que les enseñamos a que nos ayuden un poquito y aligerarnos así igualmente un poquito lo que será el trabajo y así todo puede salir todavía mejor para todos. ¡Gracias!